Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro For Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4 y vamos a hablar del nivel 4, del nivel 5 del diario Temprada, del punto de Ruina de la Condenación Derrota a cada uno de los 5 comandantes de María Infernal mientras usas la jaula mental profana, bla 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 Vale, os he estado dando muchos problemas este logro por una razón muy sencilla Mucha gente no sabe lo que es un comandante de María Infernal, mucha gente no sabe que Kirchak no es un comandante de María Infernal Y mucha gente no sabe que hay 5 comandantes de María Infernal Bien, este contrato o este punto del diario es relativamente fácil Punto 1, hay que tenerse una jaula profana Vale, pues llegamos aquí y este ítem de aquí, que se llama jaula profana, lo que hace es que aumenta en 10 el nivel de la marea La marea normal nos saca 3 niveles, con esto nos va a sacar 13 Punto 1, hay que tener uno de estos tirados para poder enfrentarse a los bichos Punto 2, lo que nos está pidiendo no es que matemos a un comandante ni a 5 comandantes Es a cada uno de los 5 comandantes Los comandantes son Zurden, Nemnos, Crux, Delacruz y Skeizal Y no es coña, son esos, hay 5 Está luego Kirchak que es el asesino de la María Infernal Pero Kirchak no cuenta como uno de los comandantes Hay 2 tipos de eventos en la María Infernal que pueden generar comandantes Está el evento del tornado, habréis visto un tornado enorme con 5 o 6 totem alrededor que hay que canalizar Y luego está el evento de la sangre, donde hay un circulito con un montón de gente que está como rezando Que si los matas empiezan a aparecer unos portales rojos muy grandes Esos dos eventos son los dos únicos eventos que generan comandantes Y generan comandantes, es como un contrarreloj, tenemos creo que son 2 minutos para usar los activadores En el caso del tornado de los totem, en el caso de la sangre de los portales Y luego tenemos 3 minutos para pelear con el bicho Bien, ¿cómo se hace esto estratégicamente? Son eventos de ovulos Es decir, os cogéis cualquier página, helltile, la que os dé la gana Y aquí tenéis las ubicaciones de los eventos de ovulos Entonces lo que vamos a hacer va a ser Como todo lo que no sea el evento de ovulo no nos puede generar el comandante Nos vamos a pillar cualquiera de estos y vamos a hacer una ruta Vamos a ponernos por ejemplo este Vamos a venir, vamos a mirar aquí Venimos, vamos a mirar aquí Venimos, vamos a mirar aquí Venimos, vamos a mirar aquí Si en ninguno de los 4 sale el evento Lo que tenemos que hacer es quemar los eventos de ovulos para reiniciarlos Entonces la idea es coger en el mapa que os dé la gana y reiniciar Kyobasat tiene más tendencia a darnos a Zurden y a Nemnos Nos puede dar más, pero es la tendencia que tiene Kejistán tiene más tendencia a darnos a Skeizal y a Delacuz Por ejemplo, Stepasadustas da con más frecuencia a Krux y a Delaxus Delaxus por ejemplo sale con bastante frecuencia en Scotland Entonces, más o menos, todos pueden salir en todas partes Pero hay sus afinidades ¿Qué haría yo? Pues muy sencillo Me cogería la zona en la que esté la maria infernal Y me vendría y empezaría Aquí hay un evento de ovulos Aquí hay otro evento de ovulos Aquí hay otro evento de ovulos Y aquí otro evento de ovulos Vamos a hacer la prueba un segundo para que veáis cómo funciona Pero si no sale el evento de comandante Pues reiniciamos Vengo aquí ¿Está el de la sangre? No ¿Está el del tornado? No Siguiente punto Cada 4 o 5 minutos los eventos de ovulos se reinician Y si los reventáis, si los destruís En minuto y medio se reinician también Con lo cual, lo suyo sería Si no han salido Que los forcéis vosotros a reiniciarse Si lo hacéis entre varios es mucho más fácil Porque estáis reiniciando 4 veces más rápido Os estáis avisando Venimos aquí ¿Hay evento de tornado o del otro? No Pues siguiente punto El siguiente punto es aquí Y entonces venimos Hay que hacerle un bicho de un cerebro Para esto, por ejemplo El boss de marea Esto, la reina No cuenta para absolutamente nada Kirchak, el asesino Tampoco cuenta para absolutamente nada Para este libro cuentan estos Te vienes aquí Aquí hay otro evento ¿Es alguno de los dos que he dicho? No, pues fuera El siguiente evento sale aquí Y nos vamos Claro Ahora cuando nosotros lleguemos al último Si no hay ninguno Nos podemos ir a la otra mitad de la marea Donde pasa exactamente lo mismo O reiniciar estos Y ya está Y venir después Venimos por aquí ¿Hay alguno de los dos eventos? No, ha sido el evento de defender los carros Vale, pues en los 4 puntos de vuelos no están Nos podemos ir Mejas, por favor Nos podemos ir a la parte derecha Donde tenemos otros 4 eventos O podemos quemar alguno de estos Para forzar el reinicio Básicamente es esto Consiste en hacer esto Hasta que salgan los comandantes Os voy a poner a los 5 comandantes Y a Kirchak Tengo vídeo con todos ellos Pero equipo No tiene mayor misterio Es una cuestión de que sepáis Qué es un comandante Cómo es el evento del comandante Cómo se esfuerza Que salga el comandante Y a ver si tiene que tengáis paciencia A mí me ha costado 7 mareas matar a todos Delaxus y Skeizal Se me han resistido Pero luego en una marea Me han salido los dos Así que nada más Ánimo, paciencia Y os dejo con los vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eventos de vos. Portales... ¿Das tú la clase, o la recibes? Ah, mola Yo tenía un amigo que era un pro de los patines Hacía grindeo y de todo Y le enseñaba a la gente a hacerlo Yo me doy gracias Gracias a ti, Bier Un placer, compañero La verdad que no mucho más tarde murió Pero no por eso Mira, Crux, este es nuevo Este no lo teníamos Crux, comandante Y tenemos la Y tenemos la jaula Eficiente, que me gusta más Como lo hace Es mejor, a ver, a mi me gusta más como lo hace Me parece más clara Es posible que Marroll tenga cosas que la otra no tiene Como por ejemplo el tema de poder poner el paragon progresivo Y cosas del estilo Pero por como lo hace, a mi Marroll me parece muy No me parece cómoda de mirar Tienes que poner el puntor encima del ítem para ver los rasgos Y demás, me resulta mucho más cómodo Por eso ponerlo en segunda pantalla El cómo se consultan los ítems con Con de cuatro builds Los contratos es mejor hacerlo solo cuando Cuando hay marea No, que va, todo lo contrario De hecho, yo en marea no haría contratos Los contratos Lo mejor es meterte a hacer los de PvP Y luego los de cerrar una mazmorra Que si tienes buena build Y entiendes lo que estás haciendo Te los haces en un minuto y medio Y te sacas cajas en un momento O sea, básicamente hace contratos De estos Dos de cinco De estos Esos contratos se hacen en nada Este por ejemplo es el asesino de la maría infernal Pero este no es un comandante No, 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 no No, 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 no All right No, 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 no Gracias por ver el video.